¡Buenos días, mundo! Soy Martín y bienvenidos a mi canal. Perdonadme que haya estado un mes en cero sin subir vídeos. Bueno, ya sabéis que he estado con exámenes. Y... nada, ¿qué tal vosotros? ¿Todo bien? Bueno, y por fin tengo tiempo para hacer vídeos, porque la semana que viene no tengo clase ni el lunas, ni el martes, ni el miércoles, porque es carnaval, y la semana que viene pues tendréis otro, probablemente. Así que, bueno, sin más dilación, empezamos con el vídeo. La primera pregunta es de Ashley, y dice... ¿Puedo ser la primera pregunta? Saludos desde México, te amamos. Pues un saludo a Ashley, yo amo a México también. Un beso. Sí, eres la primera pregunta. Bueno, mucha gente me ha dicho que haga un vídeo de Operación Triunfo, y otra mucha gente no quiere que lo haga porque no sabe lo que es, o dicen que fue muy pesado hablando de Operación Triunfo. Así que no voy a hacer un vídeo íntegramente de Operación Triunfo, pero puedo... en este vídeo hay muchas preguntas de OT, así que voy respondiendo. Y así es un poco como hacer el trabajo de Operación Triunfo, pero en este vídeo. Pues el participante que más me llamó la atención en los castings en el primer momento, yo creo que fue Aitana, en plan... por la voz que tenía, porque me vi los castings y fue la que dije, es que esta chica canta espectacular y me gustó mucho. Y... bueno, en general todos me llamaron la atención, me pareció un casting muy bueno y con gente muy interesante. Bueno, eso, para la gente que no sepa lo que es Operación Triunfo, pues es un programa de música de la televisión española, que ya ha terminado. Bueno, el martes hay una gala más, pero es como extra, la final ya fue la semana pasada. Y... bueno, estamos media España, tristes, porque haya terminado. Me ha parecido un triunfo. Pues me fui con un nivel como de First Advance, más o menos, o sea que es como el B2-C1, y después de estar un año ahí, pues supongo que habré vuelto con nivel de C1-C2, estaré como en el Advance Proficiency por ahí. Yo creo que si me hubiese todo pagado, me iría ahora mismo a las Maldivas, en plan ahí a la playa, a las islas, ahí al agua cristalina. Pues que no entiendo cómo hay gente que puede odiar a otras personas simplemente por el hecho de que te guste una persona de tu mismo sexo, y que estamos en 2018 y que la gente tiene que cambiar de mentalidad un poco y avanzar. Pues merece mucho la pena, yo ya sabéis que, o sea, me presenté, pero no me la dieron, pero por presentaros no perdéis nada, o sea, es hacer un examen y podéis vivir un año entero en Estados Unidos, así que si podéis y queréis, pues yo os diría que sí, que os presentaseis. Si sois de España, haga la bica para la Fundación Amazio Ortega para ir a Estados Unidos. No. Pues no he escuchado nada de K-Pop porque he visto, o sea, he visto que la gente sube vídeos de reaccionando al K-Pop y no he querido ver ninguno porque yo a lo mejor me gustaría hacer alguno de esos, así que si queréis que haga un vídeo de yo relacionando al K-Pop, que es en plan como un, creo que es un género de música, o sea, K-Pop es Korean Pop, en plan pop coreano, y según sé, o sea, lo poco que he visto es como vídeos espectaculares, en plan hacen como unos, o sea, grupos de coreanos de muchos chicos, hacen como vídeos en plan súper espectaculares de videoclips. Y eso, pues si queréis que haga un vídeo reaccionando al K-Pop, pues yo lo hago. Os digo que no he visto nada, en plan el BTS me suena, pero tú daréis una idea. Y eso. Arre. Pues me encantaría conocer Cancún, ya sabéis, obviamente la playa, y luego la ribera Maya, todos los edificios estos, donde está la pirámide, no me acuerdo cómo se llama, pero es una pirámide Maya famosa. Y México DF, también me gustaría conocerlo, porque, hombre, es la capital y volaría, ¿no? Pues sí, lo veo en tu nombre. Y tu segundo apellido es Tardón, que también es como yo, porque siempre llego tarde a clase. Vale, no doy pena. Patético. No, pero en serio es verdad, o sea, no llego tarde a clase, llego justo a clase. En plan, tenemos que entrar ahí 45, a las 8.45, entonces suelo llegar ahí 44. Pero tarde no llego, llego justo. Pues si eres de otro país, creo que principalmente si vienes a España tienes que ir a Barcelona y a Madrid, pues porque son las ciudades como más importantes y más famosas. Pero el sur también está muy bien, es muy bonito. Las islas, Canarias y Baleares, también dirías que ir. Ya no he ido a ninguna de las islas y me encantaría ir, la verdad. Y obviamente Galicia, que es donde vivo yo, que también es precioso, es un montón de montaña, súper verde, súper bonito. Y también, si vienes a España, podrías venir a visitarlo. Pero yo creo que si eres turista, pues Madrid y Barcelona es lo típico. Esto me lo habéis preguntado muchos y... O sea, si me hago tatuaje, mis padres como que me matan. O sea, a lo mejor sí, pero tendría que ser pequeño, no me haría en plan todo el brazo ahí tatuado, no digo que estar todo tatuado esté mal. O sea, cada uno algo que quiera con su cuerpo. Pero yo, en plan, en mi opinión, en mi cuerpo, yo no me vería todo el brazo tatuado. En plan, a otra gente le queda muy bien, pero yo no creo. Y yo qué sé, me haría como algo pequeño, pero no sé. No creo que me haga un tatuaje. Pues no sé por qué me pusieron Martín mis padres, la verdad. Pero no sé si se lo he preguntado alguna vez. Pero creo que era, sin más, porque les gustaba. Y otra anécdota que os voy a contar es que mis hermanos me querían llamar Son Goku. Porque uno tiene cuatro años más que yo y otro seis años más que yo. Entonces cuando iban a hacer tenían, pues eso, cuatro y seis años. Y estaba como muy viciado a Dragon Ball y les encantaba. Y querían llamarme Son Goku. Así que a lo mejor me habría llamado Son Goku Tena. Ahora mismo tengo 7.144 fotos. Pues Coco me encantó. Es un peliculón y si no lo habéis visto tenéis que verla. Es de animación, es la última que ha sacado Disney y Pixar. No sé si es de los dos, creo que sí. Y me ha flipado la película, de verdad. Me gustó muchísimo. Pues la verdad es que ya sabéis que sí. Si habéis visto el vídeo de 50 cosas sobre mí o más vídeos míos, sabéis que me encanta actuar. Y sí, me encantaría salir en alguna película. Bueno, pues Ote me encanta por el hecho de que es un programa súper entretenido. Y me gusta mucho la música. Y no sé, como que la manera en la que han creado ese programa. En plan, el casting que es súper bueno. Todos los vídeos de YouTube que suben, el directo, las galas, las canciones que ponen, que son súper modernas. Algunas son más antiguas. Y eso, o sea, es como que las canciones pueden ocupar a todo el público. En plan, hay canciones que hace 20 años, otras del año pasado, otras hace 10 años. Todas las visitas que hacían personas famosas a la academia, que es donde estaban los chicos de Otec. Y no sé, me encantó el programa. Soy muy fan de Operación Triunfo. Ya os digo, lo vi desde la primera gala, desde la gala cero. Porque podéis ver en mi Twitter que el día que empezó la gala cero, tuite bien, había dado Operación Triunfo otra vez, no sé qué. Pues de nada, Alesia. Pues esto me lo ha dicho mucha gente y no sé por qué lo metió en el vídeo. Porque quería que Operación Triunfo viese que... O sea, como veis, o como vi el programa desde la primera gala, he estado haciendo mucha publicidad. Y eso, pues mucha gente lo ha visto gracias a mí, entre comillas. En plan, a ver, mucha gente tampoco, pero tengo mensajes que corroboran que eso. Así que me parece un triunfo, me debes ir a una gala el año que viene o algo, por favor. Pues tenéis que llevarle las cosas al día, que es algo que lo digo pero no me lo aplico, porque es que es imposible llevarle las cosas al día. Pero hay que intentarlo, hay que intentar que os organicéis muy bien. Y si eso, si os organizáis y lleváis las cosas al día, no vais a tener mucho problema, la verdad. O sea, el problema llega cuando estás el día anterior y tienes el día siguiente y no has estudiado nada. Entonces te tiras toda la noche estudiando y luego has dormido una hora y luego acarreas el cansancio. Y bueno, es un rollo. Por eso hay que organizarse mejor y llevar las cosas al día. Pues muy bien, la verdad, no sé. Estoy descansado porque ayer, no sé, salí de fiesta. Y porque es carnaval y me vestí de policía, podéis ver. Tengo la porra aquí. Este vídeo se enorme, no creo bueno. Me encantaría ir a Valladolid y a cualquier otro sitio de España. Me encantaría ir por toda España porque hay muchos sitios que no he visitado. Valladolid no ha estado, que yo sepa. Y sí, me gustaría ir. No es que haya ninguno que me haya sorprendido cada gala porque yo como era un freak y me veía pues todo, en plan todos los pasos de micros y el 24 horas y tal, sabía más o menos por dónde iban los ciros y cómo lo iban a hacer en las galas. Entonces en el momento de la gala nada me sorprendía porque ya había visto en plan los ensayos y todo. Pero creo que la que más sorprendió a la gente así creo que fue a Maya, cada gala, sí. Bueno, pues como la mayoría creo que ya sabéis es porque me fui a Estados Unidos y no sé, me apetecía grabar vlogs. Yo veía a mucha gente haciendo vlogs en YouTube, pues eso, veía a Yellow Mellow. Bueno, en verdad tampoco había tanta gente que hacía vlogs, pero bueno. Y no sé, como en España no me voy a poner a hacer vlogs porque es que tampoco era tan interesante mi vida, o por lo menos, no sé, se me haría raro. Al irme a Estados Unidos como vi la oportunidad de empezar a hacer vídeos porque me gustaba, no sé, me apeteció. Y para mi familia y así, y hasta aquí hemos llegado. Pues mis amigos, mis amigos más amigos, o sea, los mis amigos que han sido mis amigos toda la vida. Acabo de decir amigos como ocho veces. Sigo siendo mis amigos, o sea, no, sí que te hacen la broma de ah, youtuber, no sé qué, pero tampoco tanto. Y sí que no temblan la gente, que más me hace la broma de ah, youtuber, no sé qué, son los que no son tan amigos míos, en plan, con los que son más conocidos. O sea, pero los que son amigos más amigos míos, pues me siguen tratando como siempre. Pues yo creo que Marina se fue muy pronto y me gustaba mucho su voz. Y creo que, no sé, me gustaría haberla visto un par de galas más o un poco más en el programa. Se fue muy pronto, creo. Bueno, y Mimi también se fue muy pronto, a lo mejor podría haber aguantado un poco más. No sé, es que me gustaban todos. Pues es que, no sé, o sea, no me gusta llevar bigote porque los pocos pelos que me salen siempre me afeito. Porque, o sea, me sale como por aquí me metí barba, por aquí y el bigote. Y no me gusta, o sea, me noto como muy sucio. Entonces, no sé, no me gusta tener pelos en la cara. A ver, a lo mejor en un tiempo cojo y decido dejarme barba y bigote, pero por ahora no. Pues mi próximo viaje, no sé si lo he dicho en el canal, creo que sí que lo he dicho. Voy a irme de Interrail al acabar el curso. Al terminar en junio, pues todo el curso y el examen de selectividad, que es un examen final, en el que te entra todas las cosas que existen en segundo de bachillerato durante todo el año. Así que en junio voy a estar desaparecido, ya os lo digo. Hasta ese día. El 16 de junio nos vamos de viaje, yo y cinco amigos más. Vamos a ir a... Volamos de aeropuerto a Amsterdam. Después de Amsterdam vamos a Alemania, nos vamos a Berlín. Después creo que nos vamos a Polonia, que vamos a ir a... No sé si vamos a ir a Cracovia o a Persucia, no lo hemos decidido. Después vamos a bajar, creo que a la República Checa, a Praga. Vamos a ir a Viena en Austria. Y en Hungría vamos a ir a Budapest. Y creo que no me estoy olvidando de nada. Y hasta es como un tour por Europa que vamos a hacer y tengo muchísimas ganas. Will es un amigo mío de natación, de mi club de natación, de cuando estaba en Estados Unidos. Y eso me dice que si alguna vez volveré a Georgia y que me echen de menos, y yo también les he hecho mucho de menos. Me miss you guys. Probablemente no están viendo este video, pero no me importa. Madre mía, en inglés. Y sí, obviamente os voy a ir a hacer una visita. Pues creo que obviamente habría metido a Gonei, por favor. Tendría que haber hecho una final de seis finalistas como los otros años. Y no sé, me pareció muy mal que Gonei se quede hasta las puertas de la final. Me gusta mucho Ana War, pero... Tío, a Gonei tendría que haber llegado... O sea, no sé, yo estuve votando a Gonei. O sea, eso ya os digo, me gusta Ana War, pero... Joder, es que hasta ahí a eso se prendió de haber llegado hasta la final. Pero el programa es así, no sé. ¿En serio queréis que haya quedado en vivo? Vamos a hacer un acento gallego, creo. Porque... No, en serio, o sea, ¿queréis que haga alguna quedada en vivo? Dejadme los comentarios si queréis. Porque, o sea, yo lo pensé y me lo dije, es que a lo mejor aún queda en vivo y no vi a nadie. Pero si queréis que haga una quedada, en serio, dejadme los comentarios. O sea, y a lo mejor organizo algo en carnaval o lo que sea, no sé. Bueno, sí, a Mayas con I Latina, no importa. Pues yo he estado entre Aitana y a Maya. Estoy feliz con que haya ganado a Maya, yo creo que se lo merecía. Pero si hubiese ganado Aitana también hubiera estado feliz, porque también se lo merecía. Estuve como votando las dos. Y, bueno, también estoy súper feliz con que Miriam haya quedado tercera. La gente que no ve a OT, perdón, hazme. Pero es que por lo menos quería hacer un vídeo hablando un poco de OT. Y en este, más que preguntas y respuestas, la mayoría son de OT. Pero bueno, no es mi culpa, es lo que me habéis preguntado. A ver, mi favorito de OT. Esta pregunta me la habéis hecho muchísimo. Y yo creo que ya lo sabíais, porque será un poco obvio. Fueron Aitana y a Maya, las dos. Nunca me pude decidir. O sea, he estado momentos que decían plan, Amaya, enorme, ganadora. Y en otros momentos era Aitana, ganadora. Pero es que no sabía. O sea, las dos me encantaron desde el principio. Es que de verdad me gustaban todos los concursantes. Cada uno tenía una cosa especial. Y de verdad me encantaba. Y sobre Aiteda, que es el shipeo que existe entre Aitana y Cepeda. Yo lo siento mucho, pero yo creo que no es real. O sea, Aitana tiene novio, está saliendo con Vicente. Y Cepeda tenía novia, pero creo que ya no está saliendo. Bueno, no sé, yo no me entero de nada. Porque de los cotillos estos tampoco me entero mucho. Si creo que es real, pues yo os digo, yo creo que no es real. O sea, se vea muy bien. Como dice Aitana, es como su hermano mayor. Y fue un pilar muy importante para ella en la academia. Pero no sé, no sé. Yo soy más de gracias, Vicente. Bueno, y un beso a Zaragoza. Un abrazo. Pues pediría poder teletransportarme, poder viajar en el tiempo y poder pedir 100 deseos más. Entonces, pues podría pedir 100 deseos más. Y el último deseo, podría pedir otros 100. Y mira que listo soy. Pues Rubius fue el primer youtuber que yo vi de la historia. O sea, creo que en 2011-12 empecé a ver a Rubius. Cuando tenía 11 años, 12. Y porque una amiga de mi clase, Laura. Un beso a Laura, si estás viendo, que ya no está en mi clase. Que está en nuestro colegio. Bueno, da igual, porque si me enrollo y no termino esto. Pues me dijo, tienes que ver este vídeo, no sé qué. Que era el de como Pokémon en un minuto. Y me lo vi y... Es que me partí la risa. Y... No sé. Siempre fui muy fan de Rubius. Y sí, me gustaría conocerle, claro. Pensarlo, claro. Yo claro que lo pensaba. Me encantaría ir a México. Me encantaría ir a Sudamérica o por España para conoceros. Y de verdad, me encantaría ir. Pues para las fotos, normalmente utilizo la cámara con la que estoy grabando. La Canon 700D. Y suelo, para grabar, utilizar el objetivo de este. Que es 18-55 milímetros. Pero hoy estoy grabando con el 50 milímetros, que es con el que suelo hacer las fotos. Y luego hay otras fotos que las he hecho con el iPhone 7. Pues las notas, ya os dije que bastante bien. Y... Sí. Esta es la pregunta que me habéis preguntado, pero en plan 500 millones de veces. Y de verdad, me encantaría volver a Estados Unidos. Y eso lo tengo muy seguro. Sé que voy a volver y les iré a visitar. En un momento volveré a visitarles y lo grabaré y todo. Y lo veréis. Pues un saludo a la República Dominicana. No sé qué carrera quiero estudiar aún. Ya os dije que he estado viendo carreras, pero hasta que tenga la idea clara, no quiero decir lo que quiero hacer. O sea, tengo como... Bueno, tengo bastantes ideas. Porque no sé exactamente qué quiero hacer y si lo que vaya a hacer luego voy a tener trabajo. O si... No sé, no sé. Pero bueno. Si alguien me puede aconsejar carreras, que vería que me podría pegar a mí, pues dejarme en los comentarios también. Esta pregunta es muy interesante. Yo creo que... O sea, ¿qué opino? Es que hay mucho contenido. Hay mucho contenido de muchas cosas distintas. Entonces, pues... Depende de lo que tú sigas. Pues no sé. O sea, hay de todo. Yo creo que hay muchas cosas que sobran y otras cosas que faltan. Y ya está. No me he explicado, no me he entendido ni yo, pero bueno. Pues Juanpa me cae muy bien y le sigo. Lusito comunica. Me vi algún vídeo de él, pero no le sigo. Y... Yuki Lop. No lo conozco. Un saludo a Navarra. Uy, chunga. Pero yo creo que... City of Stars. Me gustó mucho la actuación y es como... Creo que es la más vista en YouTube. Y... Hombre, es que fue histórica. Fue de las mejores actuaciones de OT. Bueno, yo soy estudiante y youtuber, pero me refiero a no ser youtuber de profesión. Entonces, si no fuese youtuber, pues sería solo estudiante y ya está. Uf, pues es que me he reído muchísimo con Operación Triunfo. He sido como una descarga de energía porque ya os digo, entre estar con exámenes y tal, de repente he parado un rato para comer y ver un poco de Operación Triunfo. Luego, antes de dormir, verme un poco. Pues me reí muchísimo con el momento sapoconcho de Roy, que le preguntaron que dijese una palabra en gallego y coge y dice, sapoconcho, que es en plan... Una tortuga se dice, ¿qué significa tortuga? Y yo en plan, yo soy gallego y me dicen, ¿cómo dices tortuga en gallego? Yo digo tartaruga. Tartaruga es como se dice en gallego. Y sapoconcho, pues, o sea, al parecer es otra manera de decir tortuga o como otro tipo de tortuga. Y, bueno, me partió la risa, yo que sé, los sustos de Roy. Y con Roy me reí muchísimo. Un momento en el que está Ricky en la mesa imitando a Vicente. Un momento que dijo a Itana una vez, dijo, rollo, bueno, yo no sé si iba a estar con Vicente toda la vida, que con su novio. Bueno, perdona a la gente que no vi a Tey, lo estoy soltando a este Roy. ¿Cómo era? Dijo, Vicente está en su casa con la tablet así. Buah, y me reí muchísimo. No sé, unas bromas que hicieron a la cámara que supuestamente hicieron como que estaban callados todos. Y, o sea, como que hacían que hablaban y estaban todos callados y me partió la risa con eso. Cuando descubrieron el nombre de Xavi, que eres el realizador de Operación Triunfural de las cámaras y tal, que le preguntaron que cómo se llamaba y descubrieron su nombre con los movimientos de la cámara y de repente cuando lo descubrieron, dijeron Xavi, se ponen como, bueno, me partió la risa. Y, bueno, y las bromas de Amaya, es que muchísimo. Y cuando entró Amaya en la cabina con Ricky y no me acuerdo qué más estaba, la cabina de teléfono y se puso a llamar y estaba, lo siento, lo siento, bueno, mítica Amaya. De verdad, es que me he reído tanto con el programa y es que, no sé, lo recordaré siempre, de verdad, o sea, me encantó. Bueno, yo ya os dije que son Aitana y Amaya y obviamente de Amaya su actuación, su mejor actuación, en mi opinión, fue la de Shake It Out. Y de Aitana, pues no sé cuál ha sido su mejor actuación, o sea, la de Procuro Olvidarte me gustó mucho. En la final, Chandelier salió genial y Bang Bang, espectacular, o sea, madre mía, la evolución de Bang Bang en la gala cero hasta la final, es que fue espectacular. Ah, y en la gala de Eurovisión Arde, yo creo que Arde fue su mejor actuación. Bueno, un saludo a Bilbao y a uno ahí. A ver, es que yo cuando llegué tampoco era youtuber, o sea, había hecho un vídeo, que era el de me vi a Estados Unidos y los vídeos de Nueva York, que entonces había hecho dos vídeos y fue un poco, no es que fuese youtuber en ese momento, o sea, que tenía 100 visitas, era, pues no sé, porque me vi a Estados Unidos y lo empecé, pero no se lo dije más directamente, o sea, les enseñé los vídeos y les dije, mira, he hecho estos vídeos y no sé, me gustaría seguir haciendo vídeos en Estados Unidos y me dijeron, ay, qué guay, no sé qué, puedes hacer lo que quieras, si quieres enseñar la casa, no sé cuánto, o sea, yo al principio me he dado un poco de vergüenza, pero luego pues ya fui enseñando la casa, fui enseñando todo y así fue con su consentimiento, o sea, me dejaron todo. Yo nunca he hecho bullying y tengo la suerte de que tampoco me han hecho bullying, pero toda la gente que ha sufrido bullying o que lo está sufriendo, yo creo que hay que intentar hablarlo con un mayor y aunque sea duro y difícil, hay que intentar hablarlo con una persona adulta, tampoco quiero decir mucho porque tampoco tengo mucha idea del bullying, no quiero cagarla diciendo cosas que no son, pero muchísimo ánimo a la gente pues que lo esté sufriendo, que lo haya sufrido y que yo creo que todo pasa en esta vida y que no hay que darse por vencido y eso siempre, pues si lo sufres intenta hablar con tus padres, con tus amigos, con algún tutor o lo que sea y aunque creas que va a ser peor, no va a ser peor, nada va a ser peor que lo que está sufriendo ahora, así que mucho ánimo y eso. Pues mira, me encantaría ir al concierto, pero es que tengo selectividad los días creo que son 12, 13 y 14 de junio y el 8 es el concierto, entonces sería un poco precipitado los días antes de irme hasta los junios, sí, los últimos días antes de ir, de hacer la selectividad, coger y largarme a un concierto en La Coruña, pero también por un día que descanse de estar estudiando después, porque voy a estar estudiando todo junio, bueno y todo mayo, pues a lo mejor voy, no lo tengo seguro, o sea, tengo que hablarlo con mis amigos y con mi familia y no sé qué a la entrada, porque han volado, o sea, en un día ya no sé si creo que se han cargado la mitad de las entradas, pues no, no sé hablar catalán, en plan, sé, te estimo, eh, pude emparar el aire a sisplau, madre mía. Leerlo, lo puedo leer y lo puedo entender, pero, bueno, las cosas que no entiendo, claro, pero hablarlo, nada, no, ni idea. Un saludo a Bolivia y si queréis la última pregunta, Ibis Miranda, llevo como 50 minutos grabados o algo así, madre mía, lo que voy a tener que editar hoy. Bueno, supongo que habrá sido largo, porque de 50 minutos, pues, si lo he reducido a 20, es una maravilla. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, por haber visto el vídeo y haber llegado hasta el final, si habéis llegado hasta aquí podéis comentarme, o no sé, lo que queráis. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que si es así, le deis un buen like, compartidlo con vuestros amigos o con quien queráis, y nos vemos en el próximo vídeo, que probablemente sea el sábado que viene. Adiós.